Bueno, muy buenos días a todos. Señor Presidente de la Comuna, Daniel, papá de Sergio, don Raúl, Gabriela, autoridades del Ministerio de Educación, docentes, jóvenes por Malvinas, alumnos, la prensa que está presente también acompañándonos. Bueno, realmente es un honor estar acá presente en este homenaje a mi querido Sergio. Mi querido Sergio, digo porque teníamos casi la misma edad, el soldado con 20 años, yo subteniente en esa época con 22. Nos conocimos, bueno, en Curuzú Patiá, como todos ya saben, como escucharon. Él fue designado en su momento miembro furriel, como se le decía en esa época, sería el secretario en una escuela, el jefe de compañía, precisamente por su capacidad demostrada en su incorporación, en su instrucción como soldado. Y eso ya también para él, para cualquiera, era un honor en ese momento, ¿no? Así que, bueno, los conocimos. Él como miembro del destaque, le decíamos, tenía cierta amistad con los oficiales, no tanto como otros soldados, pero él sí, por lo que hicieron la Golimba, el servicio militar, saben que es así. Y, bueno, trabajamos una amistad durante todo ese año de servicio militar. Después se vino lo de Malvinas. Es cierto que él no estaba por ir y a través de la renuncia de uno de los soldados que tenía que ir, él se ofreció voluntariamente, por supuesto, fue a las islas con nosotros. En un momento, en un principio, él no estaba conmigo, porque estábamos muy divididos en Malvinas, divididos en el sentido de que una sección por un lado, otra sección por el otro. Y, bueno, se produjo lo del primero de mayo, nos replegamos desde el aeropuerto hacia Puerto Argentino, donde nos reagrupamos, digamos, todas las compañías. Y después del ataque de los ingleses, el mismo primero de mayo de la tarde, yo le pedí al jefe de compañía que Sergio venga conmigo. Organizamos otra sección, nos reorganizamos nuevamente. Y, bueno, Sergio, a partir de ese momento, si mal no recuerdo, 5, 6, 7 de mayo, vino conmigo y fuimos como encargado de, uno de las secciones encargadas de la seguridad de la casa que era en ese entonces gobernador de las Islas Marinas, el general Menéndez. Bueno, anécdotas, para contarte, hemos muchas, creo que no es el momento, pero sí tengo que decir que Sergio era de esas personas que tienen luz, que transmiten paz, que donde llegan transmiten alegría, que tienen carisma, una persona muy alegre. Si lloran, déjenme que lloren. Quería muchísimo a sus padres, de Gabriela, se acordaba permanentemente de su hermanita. tuve la la oportunidad, la sí, la oportunidad de conocer muchos de ellos a través del permanente diálogo que teníamos con Sergio. Ustedes saben que la guerra une mucho a las personas, compartimos muchas cosas porque por nuestra mente pasa que quizás sean las últimas y bueno, así es como conocemos a veces detalles de familiares que en otras situaciones no las conoceríamos. Quería mucho a su patria muchísimo. Quizás él decía por ahí que nos iban a hacer pomada los ingleses y era el sentimiento que teníamos por la capacidad que tenían, que veíamos que tenían los ingleses, por cómo veíamos que se desarrollaban los aportecimientos a pesar de la juventud que teníamos, éramos conscientes de lo que estaba pasando, pero también sabíamos y estábamos dispuestos a entregar todo lo que sea en nuestra vida para defender la causa de Malvinas, para defender nuestro territorio. ¡Gracias!